Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy vamos a iniciar la segunda jornada de este magnífico encuentro que yo quisiera recordar que es la quinta edición. Hay poquitísimas ocasiones que encuentro de carácter público participativo y con instituciones científicas o con instituciones de todo tipo duran cinco años y según va el proceso de riesgo caído que como dice el Barça, en este caso el Barça dice que el Barça es el mes concluyó y nosotros pensamos que el riesgo caído es desde luego más que un proyecto, más que una idea, va más allá, aunque esta jornada sea científica va mucho más allá. Vamos a ir un poco rápido porque realmente Juan Antonio del Monte, que es el primer interviniente de la Mesa Redonda, ha hecho un esfuerzo enorme porque mañana tiene que irse a Melilla, si no me equivoco. Le van a disculpar, lo dirá, si en algún momento tiene que irse porque si no, no llega a Melilla. Y lo que vamos a tratar de establecer en esta mesa es explicarles por parte de algunos de los actores que estamos involucrados en este proceso de declaración, cuáles son nuestros desafíos, nuestras aspiraciones y nuestras dudas desde la óptica disciplinar de cada uno de nosotros. por lo tanto, Juan Antonio, ya lo conoce todo, presentarlo es absurdo, pero bueno, lo tengo que presentar, uno de los arquitectos más importantes del mundo, trabaja en el Instituto de Astrofísica de Canarias, profesor, y bueno, nos va a dar su misión, nosotros no vamos a hablar de temas generales, sino cómo vemos el tema del proyecto, de la propuesta, desde la óptica del Comité Científico. Juan Antonio, por favor. Muy bien, gracias, Juliana. Bueno, la mesa se llama Mirando al Futuro, los desafíos del expediente. Yo un poco les voy a hablar de mi experiencia como astrónomo cultural. Este es un proyecto en que, pues casi todos los evaluadores externos o todas las gentes que han venido se han percatado de que es especial por la componente que tiene en el marco de la astronomía cultural y, por tanto, me voy a centrar un poco en las experiencias pasadas y en las perspectivas de futuro que podemos tener dentro de este marco. La ONU, perdón, la UNESCO tiene una serie de criterios que permiten que un bien sea declarado patrimonio de la humanidad o paisaje cultural. No voy a entrar en los detalles. Hay seis criterios culturales y otros cuatro criterios más que son naturales. Nosotros iríamos a por los culturales. El primer lugar astronómico que fue declarado patrimonio de la humanidad, para que se hagan una idea, fue casi antes de ayer, fue en el año 2010 y fue el observatorio del Yantan Matar en Jaipur, en la India, y fue declarado basándose en el criterio 3 y 4. El criterio 3 decía que el Yantan Matar era un ejemplo excepcional de un lugar donde se conjugaba la observación del universo, la sociedad y las creencias. Este criterio es perfectamente aplicable a riesgo caído y de hecho es uno de los que hemos seleccionado como criterios básicos para solicitar la declaración de patrimonio. La otra, el otro criterio, es el criterio 4 que dice que el Yantan Matar es un ejemplo excepcional de un conjunto muy coherente de instrumentos astronómicos. Este obviamente no cuadra para lo que a nosotros nos interesa, no estamos hablando de instrumentos astronómicos en el caso del riesgo caído y las montañas de Gran Canaria y por tanto este criterio nosotros no lo hemos seleccionado. Como veremos después, se ha seleccionado el criterio 6, el de paisaje cultural que aplica mucho mejor. Hay otro lugar en España, Antequera, que en julio del año pasado, en la reunión de la UNESCO, fue declarado Patrimonio de la Humanidad. No fue Antequera en realidad, sino el conjunto arqueológico de los dolmenes de Antequera. El conjunto arqueológico de los dolmenes de Antequera fue declarado como un monumento seriado, es decir, como una serie de monumentos, pero curiosamente el componente principal de la declaración fue por primera vez en la historia de la UNESCO una cuestión astronómica. Es decir, una cuestión astronómica cobró una importancia excepcional en un marco arqueológico y cultural muy importante para la prehistoria de la península ibérica. Es un conjunto de tres dolmenes en la cueva de Menga, el dolmen de Viera, que está orientado equinoccialmente, y luego veremos el dolmen del Romerar. Aquí en la cueva de Viera fue donde me tocó defender la candidatura frente a Margaret Owen, la encargada por ícomos de evaluar el lugar. Ahí estoy con ella en el interior y aquí estoy en el interior, observando la salida del sol en equinoccio y explicándole la importancia del celaje, de la bóveda celeste en el conjunto de los dolmenes de Antequera y la importancia de la pristinidad del horizonte. Un problema serio que tenían en Antequera era que los dolmenes de Antequera están en un polígono industrial, para que se hagan una idea. Es decir, era muy difícilmente defendible en el contexto de un paisaje cultural. Por eso se fueron por Monmerios y Edados. Y lo importante era defender que las características que se asociaban a los dolmenes se mantenían. Y una de sus características era la orientación. Y afortunadamente parece ser que lo conseguimos, le convencimos que el horizonte era cristino, que el celaje era relevante y finalmente fue concedido patrimonio de la humanidad. Eso sí, he de decirles una cosa, este es el tercero de los dolmenes, el tolo del Romerar. He de decirles que en Antequera se lo curraron y mucho. No estoy queriendo decir con esto que aquí no nos lo estemos currando. El comité científico se lo está currando, el cabildo se lo está currando, pero hay que involucrar a toda la sociedad. En Antequera toda la sociedad tomó un papel muy relevante. Fíjense que hasta acusieron, se inventaron una cerveza con la marca precisamente que habían elegido como símbolo de los dolmenes. Y otra cosa muy curiosa, tenemos una traductora de signos, perdón, traductora no interpretadora, interpretadora, que sé que es como les gusta llamarles, interpretadora de signos aquí. Pues ellos, como representación de su candidatura, eligieron este, que es el símbolo para dolmen, es el símbolo para dolmen en lenguaje de signos. Y ese fue el símbolo que hasta la saciedad, los políticos, los promotores, los científicos, han estado repitiendo, apoyando la candidatura. Quizás, no lo sé, quizás podría ser una sugerencia interesante que aquí nos inventáramos algo parecido para apoyar la candidatura de Reyes Cocarístico. Es decir, ha sido tan trascendente que aquí ven imágenes como deportistas de primera línea, actores, políticos, en fin, personajes de todo índole apoyando la candidatura que finalmente, y con el apoyo de la población local, y eso es importantísimo. Es decir, los niños, por ejemplo, se sumaron en la Antequera como auténticas hordas a soportar la candidatura, finalmente consiguieron que en julio del año pasado fuera declarado un mundo. Refiriéndonos entonces a lo que a nosotros nos interesa, a Gran Canaria, y en particular al bien que queremos que sea declarado, lo primero ha sido formar un equipo científico de primera línea. Un equipo científico que incluye no solo arqueólogos, que quizás en la parte estrella, puesto que ellos fueron los promotores. O sea, el padre de todo este movimiento es Julio Cuenca. Si Julio Cuenca no hubiéramos llegado a donde estamos ahora mismo. Él es el padre, el padrino de esta iniciativa. Luego, él y otras personas se involucraron y han conseguido un equipo donde estamos astrónomos, biólogos, arquitectos, geólogos, de todo el mundo, y de aquí del archipiélago, que somos los que estamos tirando adelante la candidatura. En lo que respecta a la astronomía, comentarles que nuestro trabajo en astronomía cultural en el archipiélago, que tiene ya más de 25 años de historia, nos convenció de que el archipiélago canario era un paraíso en ese sentido, y en particular, Gran Canaria es la joya de la corona. Es decir, los antiguos canarios eran, no les voy a decir que eran los astrónomos, porque sería mentirlos, pero sí eran desde luego los que tenían un mejor y más amplio conocimiento del cielo, que plasmaron en numerosos lugares arqueológicos de la isla. Era imposible declarar todos esos lugares, patrimonio de la humanidad, por diversos factores, y al final nos tuvimos que concentrar en un área muy espectacular de la isla, que reúne algunos de los monumentos más excepcionales desde el punto de vista de la astronomía cultural, y ese es precisamente el entorno donde estamos centrando la propuesta alrededor de la caldera de Tejeda y su entorno. Fundamentalmente, Risco Caído, por supuesto, pero también el Roque Ventaiga o la propia Cusa o los monumentos de los grandes sanagüarios del Risco Chapián. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es la declaración. Ya les he comentado antes que fuimos por el punto 3. Necesitábamos un segundo punto de apoyo. Y ese segundo punto, supongo que igual luego incidirá sobre el Michel Cot, porque fue él quien lo produjo, fue él que fuéramos por aquí, y creo que, con toda la razón del mundo, era ir por el criterio 5, como paisaje cultural. Y en ese criterio 5, pues la astronomía cultural también juega un papel relevante, puesto que, como leemos aquí, la orientación y el alineamiento de ciertos santuarios y cuevas artificiales también indican la íntima relación de este tipo de establecimientos con el celaje, paisaje celeste, y los elementos simbólicos principales del propio paisaje. Es decir, la imbrincación entre el celaje y el paisaje, entre el paisaje celeste, y el paisaje terrestre, está claramente imbrincada en el bien. Nuestro objetivo final, por supuesto, pues, identificar el autoestanding y universal value del lugar. Ya hemos conseguido ser candidatos españoles como paisaje cultural para el año 2018, y ahora simplemente hay que dar el último empujoncito. Y sobre los detalles de ese último empujoncito, pues le van a hablar más en detalle Cipriano Marín, Clive Rager, y Michel Cot, que son el alma del proyecto. Muchas gracias por su atención y me disculpan si me ven de pronto salir corriendo porque tengo que coger un avión y me encantaría estar aquí, pero no, no va a poder ser. Muchas gracias. Gracias, Juan. Calcula un minuto antes y no te salí corriendo. Por favor, no hay problema. No obstante, dos apreciaciones. Juan nos ha dicho una cosa que es importante que tengan todos ustedes en cuenta que hemos repetido en todas las conferencias de que por primera vez estamos haciendo una propuesta a la lista del patrimonio mundial que incluye algo tan etéreo o tan espiritual como es el celaje y tan material como es incluir el celaje en la composición del bien. Skyscape en inglés. El objetivo vuelvo y repito a ir simplemente a corregir una cosa. Ya hemos repetido muchísimas veces que el objetivo de este proyecto que va a ser un reto esencial y que las almas científicas que no los protagonistas porque los protagonistas son los habitantes y los representantes de los habitantes que lo tienen que llevar adelante. Nosotros lo único que tenemos que hacer aquí es aportar ideas aportar rigurosidad al proyecto el objetivo del proyecto no es la declaración que yo le quiero no es la declaración de patrimonio mundial. Patrimonio mundial el incluir este espacio en la lista del patrimonio mundial es una herramienta simplemente para poner en valor uno de los lugares más excepcionales del mundo con todos los valores que al ver y llamaría la atención que los valores no son monumentales no son las pirámides de Egipto del Patrimon la está formado de una multiplicidad enorme de pequeños detalles de pequeños valores de expresiones de la antigua cultura de la tiquitita de expresiones de la del mundo troglodita cuevas no monumentales expresiones del mundo posterior la virgen de la cuedita por ejemplo y quiero que se y bueno dentro de un escenario colosal y de una naturaleza fantástica y quiero que se impuyan de la idea de que patrimonio mundial la idea de lo que son los atributos porque no es porque un rico caído o cada uno de los elementos sea las pirámides de Egipto sino porque todo sumado conforma un paisaje excepcional que es el corazón de la identidad de Gran Canaria y de la identidad de los canarios de la antigua identidad de los canarios esto es importantísimo entonces el objetivo es que todos nosotros nos sintamos orgullosos que las poblaciones locales recuperen el orgullo de su territorio ese es el objetivo y que utilicemos el patrimonio mundial como herramienta para discutir para ponernos una medallita para valorar pero sobre todo para discutir establecer un nuevo espacio donde científicos sociedad civil población local y administraciones que por cierto resalto es de los pocos casos donde un proceso de patrimonio mundial le agradezco aquí a la consejera a los alcaldes que están hasta en el comité científico y esto que nos lo diga Sergio como representante del ministerio no es habitual que las autoridades políticas estén en el comité científico trabajando no es habitual ahora yo lo que quisiera es que con esta misión desde la atalaya que nos puede dar Clay Ruggins bueno Clay Ruggins Clay Ruggins ok ok pues que tiene una misión porque nos tiene un poco la misión de que aspecto en los desafíos que aspecto ve como muy fuerte la definición del del bien y que y que aspecto cree que debemos afrontar y mejorar entre todos los derechos ok ok hola buenas tardes soy Clive Ruggins y no Clive Ruggins como se ve en la programa voy a continuar en inglés con traducción es más fácil mejor por todo ok soy el presidente de la comisión dentro de la Unión Internacional de Astronomía. De hecho, soy arqueólogo. Ok, I'm actually an archaeologist, but I specialize in arqueoastronomy. De hecho, yo soy arqueólogo, pero mi especialidad es de arqueoastronomía. Since... Well, for ten years, my commission has been working with UNESCO to try to promote World Heritage Sites that relate to astronomy. La comisión que yo presido lleva diez años intentando promover sitios que combinan el patrimonio con la astronomía, que es patrimonio, pero asociado a la astronomía. And our motive for doing this is to have this sort of heritage recognized, promoted and protected because we think this is important on behalf of all of humanity. Y la razón para esto es porque nosotros creímos, creemos que el patrimonio de esa clase se debería reconocer, se debería promocionar, se debería proteger, porque es importante para todos, para la humanidad. Y estamos intentando reconocer el patrimonio más importante del mundo asociado a la astronomía. Y estamos intentando reconocer el patrimonio más importante del mundo asociado a la astronomía. Y esto ocurre todo, desde sitios prehistóricos asociados al celaje, hasta observatorios modernos y incluso observatorios espaciales. En cuanto a la astronomía antigua, no nos interesa tanto los templos o los observatorios ancianos del pasado. Y eso lo pensamos porque creemos que la astronomía no se practicaba en isolación por sí solo, sino en relación al paisaje, a todo el entorno. En el conjunto de los valores culturales y patrimoniales que vemos en su conjunto dentro de la caldera de Tejera. Hay indicios de una cultura que vivía ahí y que vivía en armonía, tanto con el paisaje como con el celaje. Y creo que otros ponentes van a hablar de los detalles de todo esto. All I would like to say at this stage is that, from our point of view, this not only seems a very strong proposal in general terms. Y lo único que quiero decir en este momento es que desde nuestra perspectiva, en nuestra opinión, esta es una propuesta muy fuerte en términos generales. Si no, que si tiene éxito a la hora de inscribirse dentro de dos años, Entonces será el primer ejemplo en todo el mundo de un bien, el patrimonio, la humanidad que combine tanto el paisaje con el celaje. El borrador del documento de declaración que ha elaborado el comité científico hasta ahora Es impresionante en cuanto al detalle que ofrece en distintos campos científicos. Tenemos algunos comentarios menores sobre el proceso de presentación a UNESCO y cómo se podría mejorarlo. Y también tenemos unos cuantos comentarios sobre el plan de gestión. Y creo que Michelle va a hablar de esto. Pero en estos momentos me parece que las cosas se pintan muy bien en cuanto a la nominación que se va a presentar en septiembre. A ver, ¿cómo andamos? Bueno, Juan Antonio se tiene que ir a Melilla, a las... Ya. Ya. Entonces, hombre, no es normal tener, ni habitual tener la suerte de tener a alguien como Juan Antonio entre nosotros. ¿Alguien le quiere hacer una pregunta, alguna aclaración antes de que se vaya? Porque tiene que... no tiene que abandonar la mesa del 13.008. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay gente que está trabajando en el tema de la agroastronomía, o sea, la vinculación de los... O sea, que no había todo. Hay gente que está muy interesada en abrir una línea de investigación en el tema de la agroastronomía, o sea, los flujos agrarios, las actividades agrarias, incluso las actividades agrarias actuales que hay en la Conca de Tejeda, vinculadas a una mirada hacia los almacenajes, ¿no? En ese... Si tienen previsto alguna línea de investigación en ese campo completo. Me refiero a calendarios agrícolas, ciclos de siembra, organización del ganado, tránsito del ganado, almacenaje del grano, etcétera. Buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, precisamente, a mediados de los 90 hicimos un estudio etnoastronómico, se llamaría eso, más que agroastronómico, porque incluye cualquier uso social del cielo por parte de la sociedad. No solo para la agricultura, también para la ganadería, también para otras cuestiones. Hicimos un estudio muy completo en todo el Archivio Lago Canario, aunque el núcleo fundamental fueron Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. Y algo en el sur de Gran Canaria, sobre todo la zona del Barranco de Fatal. Esa parte, ese estudio, está incluido en la memoria, pero notábamos que faltaba algo, notábamos que faltaba un enganche a la propia Cuenca de Tejeda. Entonces, sí, vamos a iniciar. He iniciado ya, de hecho, un proyecto, un estudio, para entrevistar a pastores y agricultores mayores de la Cuenca de Tejeda, sobre cuestiones relacionadas con el cielo, para tratar de obtener información a ese respecto. ¡Suscríbete al canal!